¿Cómo celebra usted el día del amor y la amistad? Aquí le contamos cómo acostumbran hacerlo muchos caleños. La tradicional fecha es para algunos la oportunidad de demostrar su cariño a sus seres queridos, de conquistar a un amor o de fortalecer la unión con la pareja. Regalar chocolates, caramelos y otro tipo de dulces son varios de los detalles más comunes. Otros de estilo más elegante y caballeroso prefieren obsequiar flores, globos o peluches. Bueno, lo ideal es regalar flores porque representa el amor, la amistad, la familia, el compañerismo, bueno en fin. Mis preferidas son las rosadas, representan la amistad. Las flores rojas representan el amor, la pasión. Pero una de las celebraciones de amor y amistad más concurridas tiene que ver con la pasión. Por estos días, la gran cantidad de moteles y aparta hoteles que hay en la ciudad se congestionan, ya que para muchos el regalo perfecto puede ser una noche mágica y apasionante. Este fin de semana como amor y amistad, como siempre, son fechas que la gente quiere celebrar las parejas, sobre todo quiere celebrar en sitios donde quieren estar solos. Me gusta mucho regalar tarjetas, me parece que es como algo bonito, tener un buen detalle. El tradicional día de amor y amistad, o también llamado Día de San Valentín, se celebra en Colombia el 17 de septiembre. Los establecimientos nocturnos también son otros de los sitios con mayor afluencia durante amor y amistad en la capital mundial de la salsa.